En el sector donde fueron encontrados los cuerpos de tres personas asesinadas en alto auspicio, este miércoles un grupo de vecinos y dirigentes sociales se manifestó exigiendo más seguridad en toda la comuna. El macabro crimen de tres ciudadanos chilenos, dos hombres y una mujer, impactó a la comunidad aunque los vecinos advierten que no se trató de un hecho aislado. Estamos acá en la ruta A6-16 donde se encontraron tres personas muertas de nacionalidad chilena. El delegado presidencial dice que es un hecho aislado y no es un hecho aislado. Esto está sucediendo diariamente acá. Una manifestación que se desarrolló de forma pacífica como reconoció Carabineros. El motivo que conversando con estas personas es de acuerdo a los delitos violentos que han aparecido aquí en la comuna y de igual forma se conversó con ella y se dice que se está trabajando permanentemente en estos delitos. Se está focalizando en los lugares junto con ellos, con las patrullas de servicio que se generan tanto en la prefectura de Iquique. Los manifestantes, dirigentes sociales, juntas de vecinos, comités de vivienda y de organizaciones animalistas exigen que las autoridades solucionen el grave problema de inseguridad al que están expuestos diariamente. Los ciudadanos estamos aburridos de que nos asalten, de que violen nuestras niñas, de que asalten a nuestros niños. No puede salir la gente con sus niños al colegio. Encontramos muertos en todas partes. La zona es un área donde puede enterrar a una persona en cualquier parte. Delegado presidencial no mueve un dedo. Yo perdí a mi papá, va a ser la delincuencia. Le hicieron un portonazo afuera de su casa, le robaron la camioneta. Y acá más arribita, justo donde encontraron los tres cuerpos muertos, más arribita está la niñita que se volcó mi papá. Y el delincuente era, no, no puede estar en la casa tranquilo, ya mi papá se iba caminando a trabajar, saliendo de su casa, le robaron la camioneta. Más acá se volcó. Y falleció, falleció, va a cumplir un año y todavía no tengo condena para el desgraciado que le hizo esto a mi papá. Todavía en juicio, todavía no le dan una condena para él. Así que lo más que uno pide acá es justicia y no más delincuencia, no más delincuencia. Acá se ha prometido un nuevo cuartel en donde se le han puesto trabas de los terrenos, no han comprado la gestión territorial que hoy tiene la comuna de alto auspicio. El personal de gobierno es ineficiente en nuestra comuna, en Serviu, en las gestiones que tienen que ver con la ciudadanía. Las grandes empresas que debieran aportar a la calidad de vida por todo el impacto medioambiental que producen, hoy sus impuestos lo pagan en las condes. En la manifestación también se encontraban los voluntarios que descubrieron los cuerpos el pasado miércoles, quienes constantemente circulan por el sector rescatando animales abandonados. Cuando nosotros vamos a rescatar perros para esterilizar o para cualquier cosa, nos terminan también amenazando. Claro que nosotros no nos dejamos, pero las amenazas están ahí. Yo he tenido una amenaza hace dos días atrás, la cual voy a ir a poner demanda y ojalá que la justicia me tome en cuenta, porque nunca nos toman en cuenta, las demandas duran años y al final nunca nos dan respuesta. O sea, ni los animales se salen de la delito. Ni los animales. A las dos nos amenazaron por rescatar perros, entonces acá no es solamente el tema animal y el tema de personas, acá somos la gente que ayudamos a la comunidad, que ayudamos a que esta comunidad sea más bonita, que contribuya en algo. También somos muy amenazadas las personas que rescatamos animales, porque le hacen a los animales lo mismo que le hicieron a estas tres personas. Entonces, estamos todos como bien asustados en realidad, por eso estamos aquí marchando. Y más y más ocurre en un lugar para nosotros sagrado, un lugar bonito, donde se están construyendo cosas para animales rescatados, que vienen de diferentes países con los extranjeros. Hasta el lugar también llegó el alcalde de Alto Hospicio, quien insiste en pedir estado de excepción por los graves hechos que han ocurrido en la comuna. Y hoy día tenemos un gran problema, el problema de la seguridad pública, y que por lo tanto nosotros ya no es de hoy día, esto llevamos hartos años con el problemita de la seguridad pública, se reconoce que se han hecho esfuerzos, pero estos esfuerzos no han sido suficientes porque si no, habríamos terminado con el problema de la delincuencia, en nuestra comuna, en nuestra región. Y por lo tanto, eso no ha sido posible todavía, y por lo tanto se requiere más acción, se requiere más presencia del Estado, más presencia del gobierno. Y si faltan carabineros, faltan oficiales de la PDI, entonces que vengan nuestros militares y nos ayuden. ¿Se puede? ¡Claro que se puede! Una situación preocupante en la comuna, cuyas cifras de victimización continúan siendo las más altas del país. Por el momento, la investigación de los homicidios se mantiene en reserva, aunque desde la Fiscalía aclararon que las tres víctimas, encontradas al interior de los vehículos, no tenían parentesco entre ellas. ¡Viva! ¡Oficio! 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 ¿Dónde está?